La noche de los hijos haciéndome lo bien para Y hay un día sanáurica Y si me lo he caído hay quien no me lo hace para Y si lo has sentido, ven aquí para Ahora aquí no me lo he visto, ahora aquí no me lo he visto Ahora aquí no me lo he visto, ahora aquí no me lo he visto Ahora aquí no me lo he visto, ahora aquí no me lo he visto